¡Hola! ¿Qué tal? Pues bueno, vamos a iniciar la rodada de hoy. Vamos a ir a un pueblo mágico ubicado en Zacatecas. Hasta Zacatecas voy a ir a dar. Ya les envié el mapa de la rodada. Ahí está Bruna. Ahí está Cuatro. Por acá está Aníbal. Saluda Aníbal. Este Simonillo se me perdió. ¡Ay, Simón! Ah, acá está, en la escalera, ya para decirme adiós. Bueno, entonces ya nos vamos a rodar. Vamos a Zacatecas. No hay muchas paradas porque no hay muchos pueblos. Solamente hay uno en el camino de en medio, en intermedio. Entonces, bueno, ahí estaremos reportando. Seguramente no va a haber señal porque hay que atravesar toda la sierra, pero ya veremos. Bueno, nos vemos. Bueno, este, hola a todos. Me paré aquí en un lugar que se llama, bueno, no sé exactamente dónde estoy, el pequeño problema. Pero es un lugar que se llama el, bueno, es un mirador, obviamente. Este, no voy a tratar de planear la cámara. Pues pueden ver aquí, pues, cómo se ve. La verdad es una vista muy padre. Me lo topé así de repente, pero pues está, está muy, 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 muy bonito. Ahí hay otra parte más, este, más elevada, donde se puede subir y se puede ver, pues, toda la, toda la vista. Ahí está, entonces está, ahí así. Pues pueden ver así todo esto, todo el vallo. Ahorita voy a ver en el, en el mapa, este, para ver exactamente en dónde estoy. Y pues ya luego les podré decir. Pero pues está muy, muy padre el, el asunto. Voy a subir para ver allá arriba, a ver cómo se ve. Bueno, pues de hecho vamos. Vamos a subir, está un poco. Se debe de ver mejor. Ah, es el otro lado. ¿Sí? Pueden ver toda esta parte cómo se ve y todavía se puede ir más arriba. Vamos a ver. Así pueden ver. Esto es todo esto, la verdad. Muy padre. Nos vemos. Bueno, hola nuevamente. Estamos en San Cristóbal de la Barranca. Para mayor referencia pueden ver que Guadalajara es para allá y Colatlán es para allá. Este es el último poblado de Guadalajara. Bueno, no de Guadalajara, perdón, de Jalisco. Ya más adelante ya comienza Zacatecas. Entonces esta es la última población de Jalisco como tal. Entonces vamos a entrar aquí al pueblito para ver este, pues, qué hay. ¿Sí? Vamos a conocerlo. Tiene una entrada muy pintoresca. Bueno. Nos vemos. Tengo una abeja. Bueno. Hola. Es que las abejas y yo no nos llevamos bien. Bueno. Estoy aquí en el centro de San Cristóbal de la Barranca. Así se llama la población. Diosquito. Está muy bonito. Palacio Municipal. Palacio Municipal. Ahí está. Hay un árbol. Aquí en medio. A ver, no sé si se ve. Este árbol. Está... Lo tienen ahí, pero está cortado y seco. La abeja sigue aquí. Está muy bonito la población. Voy a hacer más para acá, para que vengan bien el kiosco. Aquí está el kiosco. Entonces, este... Digo... Lo único que tiene es el... Que es la última... La última población. Como pueden ver, pues, estamos aquí en medio de una barranca. No sé si bien que hay cerros y cerros y cerros. Este... Por eso, digo... Por eso se llama San Cristóbal de la Barranca, ¿verdad? Bueno. De aquí hasta Tehulde, González, Ortega. O a menos que me encuentre algo interesante en el camino. Bye. Hola. Esto ya es Zacatecas. De hecho... Garciete de la Cadena es la primera población grande, me refiero, en Zacatecas. Ahorita ya no me voy a meter ahí, porque pues el objetivo es llegar a Tehulde, González, Ortega. Pues ya es un poco tarde son. Este... Y bueno. Tampoco hay mucho que ver. Es un... No sé si se alcanza a ver, pero... Pues no es tampoco un pueblo muy grande que digamos. Entonces, bueno. Ya de aquí hasta Tehulde, González. Nos vemos. Tehulde, González, González, González. ¿Qué tal? Bueno, ya llegué a... Ajá. Ay, ¿dónde está? Ah, es que no veo con el reflejo, pero... Esto es Tehulde, entrada de Tehulde, González, Ortega. el paisaje es muy bonito pero es muy diferente se nota que ya estamos en la zona más al norte del país Zacatecas, desértico, árido pero no por eso deja de ser bonito y pues bueno, llega Teúl ahora vamos a entrar al pueblo hola nuevamente, espero que me oigan porque andarse quitando y poniendo el casco está medio complicado pero es que vi una plaquita esa plaquita que dice ay dios no veo creo que está del otro lado también vamos a verla no, está en blanco bueno hay una plaquita la voy a intentar leer centro cívico centenario en honra Jesús González Ortega José ah bueno, es una serie de personajes entre ellos está González Ortega y bueno, pues esa es la plaquita que vi bueno, ahora sí al pueblo ya llegué a Teúl aquí está la iglesia está muy bonita obviamente si estamos en Zacatecas pues de qué creen que es pues claro aquí está la iglesia esta es una calle peatonal todo el centro está cerrado de hecho aquí viene la información entonces pues no puedo meterme con la moto aunque hay quienes se meten en su moto pero no deberían entonces vamos a caminar para hacer un recorrido de toda la zona y pues por ahí vamos viendo a ver qué es lo que nos encontramos vale hola Pat estoy aquí en la parte del centro tiene varios placitos aquí esta no es la principal creo yo pero aquí hay un kiosquito ahorita acabo de pasar al museo y de aquí voy a pasar a la zona arqueológica que no está abierta pero puede verse algo aquí está el pueden ver el kiosquito es bastante simpaticón está muy tranquilo el lugar de hecho me dijeron que sí la gente no suele andar mucho en la calle entonces pueden ver cómo está ahorita acaba de terminar la misa pues de una es la 1 a 18 entonces bueno bastante tranquilo voy a intentar llegar a la zona y pues ahí hago otra notita vaya bueno hola nuevamente estoy aquí entre este es el cerro del Teul de ahí viene su nombre bueno no viene tanto el nombre lo que sucede es que aquí aquí arriba aquí arriba hay una zona arqueológica pero pues no está abierta todavía de hecho aquí hay una una lona que nos dice estimado visitante la zona arqueológica del centro del Teul todavía no está abierta al público usted podrá apreciar las edificaciones de desde cierta distancia pero el acceso al área donde se realizan los trabajos está restringido gracias por su comprensión momento está cerrado aunque pues veo que está digo si me dijeron que había que que caminar bueno pues no vengo equipado para ese tipo de de caminata de cualquier forma pero no sé si pueda se pueda apreciar a ver hay una vereda que es la que sube se me hace tipo te posteco pero sí allá arriba está la zona arqueológica del Teul pues igual cuando venga por acá la sobrina Giselle y Eduardo pues igual ya ya estará abierto para ese entonces pues bueno pues por lo mientras ya sé este cómo llegar y es bastante interesante lo que está acá porque les voy a poner la liga de un video que estaba viendo de aquí del Teul ahí explican un poco también sobre la zona arqueológica y otras cosas pero está muy interesante pues ojalá y próximamente la abran al público y pues bueno para acá atrás aprovechando que estamos por acá porque también la vista de Teul de González ha de ser fantástica este mi moto ahí está mi moto y atrás pues pueden ver pues todo lo que es este Teul de González ahí está atrás bueno pues ahora a buscar a dónde comer pues para regresar adiós bueno hola estoy en otra de las plazas aquí de de Teul muy tranquilo el lugar demasiado creo yo para ser un pueblo mágico estoy buscando dónde comer pero pues no encuentro todo está cerrado bueno no todo pero hay varios lugares que están cerrados muy tranquilito el lugar pues yo creo que me voy a ir regresando y en el camino a ver qué encuentro de comer porque pues por aquí no pues no hay bueno lo vemos acaba de llegar el autobús si lo ven es un ómnibus de México ahí es la la terminal entonces lo esperas ahí debajo del árbol y aquí llega el autobús aquí está pues llegan cargan y se regresan no sé bueno ese dice Zacatecas entonces yo me imagino que deben de ir aquí a Zacatecas y a Guadalajara que son los puntos más importantes pero está más cerca Guadalajara que Zacatecas bueno nos vemos pues termine comiendo unos tacos en el mercado pues digo está bonito el pueblo y todo pero como que para hacer pueblo mágico como que está demasiado muerto esto y es domingo otra foto del Teul otra vista del Teul hay una oficinita ahorita la tapan aquí estos arbustos aquí atrás que es la oficina de informes de turismo y está cerrada y bueno pues ya me eché mis tacos y me voy a echar aparte una gordita gordita de horno este ellos no sé si la ven esas son típicas de aquí entonces pues bueno así como Facebook voy a poner mi foto de la gordita y pues ya me la voy a comer de postre me van a quedar otras cuatro y pues ya me las voy a llevar yo a mi casa bueno entonces yo ya pues parto para de regreso también para que no sea tan tarde ahorita son las dos y media entonces lo que acabo de papalotear y todo eso que sea a las tres si me voy tranquilo haré unas dos horas dos horas y media entonces como a las cinco y media y ahí se me voy de rodillas de rodillas a las seis pues ya debería de estar en la en la casa bueno adiós bueno hola nuevamente en el museo unos nativos me proporcionaron un mapa y ahí encontré este lugar no sé si alcanza a preciar correctamente es una laguna se llama la presa la la ticuata bueno hay lugares para fiestas rentan botes de hecho me me llamó mucho la atención y ahorita lo van a ver ustedes porque pues hay hay una trajimera hay trajimeras aquí en Jalisco perdón Zacatecas vamos en Zacatecas entonces es la presa la Tijuana rentan botes sallares de fiestas kiosquitos ahorita me estoy dirigiendo al muelle porque aquí en el muelle de hecho aquí hay un letrero a doscientos media hora cuatrocientos una hora recorridos colectivos a dos y domingos no veo por el reflejo pero espero que se vea sí y aquí tienen esta que no veo aquí está aquí está la la trajimera sí de hecho por acá atrás hay una que está este nadando si ven que estoy así atinándole lo loco es que le estoy atinando lo loco porque el reflejo del sol no me deja ver me voy a ir acá a la sombra este a ver sí por acá atrás no se alcanzan a apreciar está la otra trajimera que ahorita está paseando aquí está la trajimera aquí en el muelle atada sí y bueno esto es parte de la laguna esto está a unos cuatro o cinco kilómetros de Teúl cosa de cinco minutos y pues todo todo bien ahí viene el recorrido de la trajimera aquí tiene unos arcos tipo video de tindiricho Luis Miguel no sé este aquí entonces pues pues bueno eso está así entonces ahora sí creo que de aquí ya me regreso a la casa bye a la casa a la casa bueno, ahora sí ya me voy para la casa ya me despido hasta Tezistán les vuelvo a escribir y tres alaticuata no se olviden de venir, adiós bueno en casa ya llegamos, a ver como están los perritos vamos a ver sacar las llaves y llevar el casco no, 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 no a ver, saluda están IVA 4, Simón y Bruno aquí están todos y bueno y ahora apagar el precio del sentarse y pues parece que está relativamente limpio 4, saluda este, pues sí digo, las pisadas y lo normal pero no se ven bueno, sí ya había una miadita por ahí pero bueno lo normal Simón hace un subicato esto a 4 bueno pues entonces ya ando en la casa nos vemos hola nuevamente una última nota las gorditas de Comal que compré allá en Teul no pensé que tenían un papel de estraz abajo pero no tienen una hojita si ven que es una hojita aquí es donde viene envuelto el pan aquí viene arriba el pan y eso es una hojita así tal cual y en eso vienen envueltas las gorditas bueno ahora sí adiós solamente fue un breviario cultural